Vamos a continuar con la transformación segura para crear parejo y con justicia social en todos los rincones del Estado. Para lograrlo, vamos a recorrer cada uno de los 106 municipios para escuchar a todas y todos. Por eso, arrancamos con todo, afirmó Renan Barrera Concha, precandidato del PAN a la gobernatura, a las y los militantes y simpatizantes panistas reunidos en el vivero de Bolón, comisaría de UMAM. Con este primer recorrido de precampaña para sumar más ciudadanas y ciudadanos a la defensa de Yucatán, Barrera Concha sostuvo diferentes reuniones con la militancia panista y convocarlos a contribuir y construir un Yucatán donde todos tengan oportunidades para su desarrollo económico. Cuenten con el apoyo de un gobierno sensible y que atiende a sus necesidades. Cada municipio tiene sus desafíos y circunstancias, abundó, y como cualquier comunidad, siempre van a haber pendientes por atender. Llegados los tiempos, aquí estaré para darles a conocer programas a la medida, porque aquí hay muchos trabajadores, trabajadoras y mamás que quieren seguir viviendo en un municipio seguro. Noticias Teleplay No Chau.